Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, aquí hay alguien, eh. Ah, me estás haciendo kite trick, tú. Pues nos vamos para arriba, tío. ¡Nos vamos para arriba por hora! En cuanto lo quito el agua, eh, tío. No, no, no lo vas a... ¿Cómo me lo voy a quitar? Yo que no quiero. No tengo prisa ninguna. Me he traído el café, el churrito. Mira, se acaba de caída de aquí. Seguro que se caís, tú. Uy, qué buena. Bueno, no puedo abrir, tío. Estupenda. Escúchame, no, no, no. Tranqui, tranqui. Ah, vale, vas tú. Bueno, espérate, tranquilamente, eh. Bueno, nada, cinco o tal. Ábreme si quieres. No, no puedo abrir esto. ¿Han yo destroyed the sky de Zofia? I don't know where. Tira un pepado. Ok, thank you. Perfect. Ah, está otro dentro ya, tú. No, estamos fuera, bro. No, no, estamos dentro, estamos dentro. Vale, bueno. Ese es el que estaba en van, ¿verdad? Uno amarilla, ¿me ves algo? Tío, amarilla, ¿verdad? Estoy curiendo ya amarilla, ya. Estoy curiendo amarilla, ¿vale? No, además no está, eh. No, no. Pues Marlo, está por peando, tío. Vale, voy a escurrir y girar. O trampilla, va a estar en trampilla el tío. No, dentro, vale. Vale. Vale, está en van. Muerto, vale. Ha ido todo despacito, pero... Buena, buena, buena. Este no ha ido por trampilla, eh. Está ido por trasera, tú, del tiri. Sí, no, no. Cuando yo me he ido a amarilla, pues él se ha metido a... Sí, 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 sí. Además ha sido también perfecto, porque justo ha pegado un par de tiros, lo que sea, y se ha pegado, pero tranquilo, ¿sabes? Lo peor es que lo he escuchado y le pasa un poco, porque digo, no sé, a lo mejor habrá suel allí. Sí. Pero yo... No, también, también. Bueno, la monta seguramente. Sí, me lo ha pillado la osa. Sí, yo estaba esperando la intención de eso, de pillar a Blasby para ir arriba. Pero estaban abajo, digo, pues buena tarde. No, van a ir arriba seguro, vaya. Son cuatro, que sientan lo que siento yo todos los días. Qué sasto, sientan esto, puercos. Tiene bien el pecho. Me voy a insultar lo que hay. Deja, se te... Con la cara, ¿sabes? Vale, ¿quién es el que se ha ido? Demasiado, ¿no? Pero, gente, ya tenemos ahí, ¿vale? Hay un diamante en otro equipo. Nivel 470, ¿sabes? Antes me dice Pablo... Un cobre en el nuevo estrodo. Sí, un bronce 5, tú, una máquina. Vaya, de hecho no ponen en el nivel. Pobrecito. Me dice antes Pablo, dice, yo no sé ni qué nivel soy en esta cuenta. Dice, tengo que ser ya nivel 400. Mira el nivel 286, ¿verdad? No sé, bro, yo tengo 5 años en esta cuenta, tío. No sé. Ya, pero ¿cuántas veces has jugado con esta? Muy poca. Tú jugabas más con la otra. De hecho, ¿te has dado cuenta qué nivel es? ¿100 y 200, no? Creo. No, no sé. 180, o sea, 200 no creo que sea. No. Sí, cerca estará, pero 200 no creo. Eso es mucho. Vale, te explico mi plan. A ver, te voy un poquito de... No, te explico el plan. ¡Vamos a la ventana, bro! Ya está. Sí, sí, sí. Ventana, coloco claymores. Tenemos cuatro claymores entre tuyo. Sí. Realmente no van a poder salir por ningún lado. Exacto. Toma, esquímate esa. Hubiera sido grandioso y hubiera muerto. Voy a poner dos en amarillas. Sí, mira, pon tú dos en amarillas. Dos en la misma puerta y pongo yo una... Voy a poner una aquí en piano. Perfecto. Vale, pongo yo las amarillas entonces. Sí. Ponte una aquí de baja ventana, por si salta. Pues sepa lo que es la vida del perro. Sáltalo. Esto es mentira. Ah, mira, madre mía. Mira esto, Pablo. ¿El qué? Mira esto. Yo también tengo un poco de estos tres claymores, pero estos coñales, tío. Voy a poner aquí. Voy a hacer una miniatura. Vale, bueno, vamos a ver qué voy a hacer esto. Vale, tenemos una persona en esto, muerta. Ayuda, que viene aquí tú. Vale, vale, todo tuyo. Ah, bla, 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 plant. Ni puto caso. Entro con algo. Toma. Vale, me pongo yo curia ahora. A ver, tiene 10.000 cremos, la verdad. Si eres poco extraño que sale. ¿Eres ese? No, el Flores se está plantando solo. Ojo que el Kaskan le rosó. No sé si el Kaskan, perfecto. Oh, vale, lo ha tirado. Efectivamente ha pasado lo que iba a pasar. Es que es un normal, bro. Es que es verdad. No sé qué se piensa la gente, tío. No. Que no, no entiendo. Vale. Y el último en la caballera que va a estar en meeting 100%. Puedes entrar, yo creo, ¿eh? Yo no creo que esté jugando ahora y su en conector. Va a estar detrás de la bomba, lo más seguro. Detrás de la mesa o algo. Sí, mi ala. A ti es detrás de la bomba. No, no, detrás de la bomba. Para. Hostia, que he hecho algo a la izquierda. Muy buen amigo. Buena, buena, buena. Pues no se complica de milagro, tú. Este señor que se ha liado, tío. Sí, sí, sí. ¿De dónde se ha ido a plantar? Toma por culo, ¿verdad? Sí. Sí, no, no. La otra bomba. ¿Por qué? Ya, no, no sé. Con toda la bomba despejada que tenía, tal y cual. También tengo una cosa, Pablo. Como para alguien que se le da por amarilla. Había tres que le dimos allí, tú. Pues si fuera poco, ¿sabes? De hecho, justamente, cuando estaba prendo al clima, una persona se ha puesto así a romper la puerta. Digo, sí, sí, que saca, que saca. Le voy a poner la nariz de payaso, de Clow. Increíble. Impresionante, ¿eh? La verdad es que ha sido... Un poquito de water. Un poquito de water. Con todo el calorcito. De hecho, ven, ahí. Es increíble la calor que hace. Es que tengo una cara de meterme en la piscina y traerme todo el día, tío. ¿Qué grados hace allí ahora, Pablo? Miradlo en el móvil. Pues mira, ¿te puedes creer que hace dos días llegaron a hacer... Eso yo no lo he visto en mi vida, eh, Melo? No en mi pueblo. A ver. Pero cerca de mi pueblo, en Murcia, 50 grados. 50 grados. Aquí más o menos también, eh. Creo que fueron 40 y pico. Pero escuchadme, que yo eso no he visto en mi puta vida. 50 grados. Aquí estuvimos a lo máximo 45. Y hoy hace 31. Ahora hace 31. Aquí estamos a 26, joder. Sí, sí. Y fíjate que allí es mucho más caluroso Bajos que... Sí, sí, sí. Sí, que en Murcia. Sí, ahora más al sur. Más caluroso. Bajo el mar. No, pero es una locura. En Bajos hace unas semanas o semanas. Es que no se podía ni salir, tío. No, no. Si es que es feo. Cuando yo estuve en Barcelona, me lo dije a mi madre. Que estaban a 40 y pico, 50 grados. Es que eso es una barbaridad. Vale. En amarilla han abierto, ¿vale? Han pegado los dos golpes. Así que, ojito, vais apuntando por si acaso. Han pegado los dos golpes de abajo. Vale. Me va apuntando por si acaso. Pongo a Kremor. Tú cúreme, por favor. Vale. ¿Cuál es el otro ASI? ¿Pede allí? Pon aquí... Sí, voy a ver. Vale, están arriba igualmente, ¿verdad? Sí, tenemos uno en amarilla. Si el azul tiría uno pescado. Vale. Yo voy a Kuni y por si. Es el Flores este aquí. Bueno. Oye, aquí está el tío. Este va a tope, ¿eh? Sí, sí, voy con vosotros. Vale, está adentro. Está adentro. Voy, voy. Tenemos llamarillas. Ese no voy a llegar ni a plantaros. El tío ya está metido hasta la cocina. Está en conectores de mi compi ahora. Tú y yo... Vale. Cubro yo aquí. Esto ya te lo digo. Toma. Vale, pues perfecto. El timing perfecto. ¿Has visto? Ha sido un dragón. Muerto, ¿no? Por algo. Es que eso es un mape de mierda. Es increíble. Ay, what the fuck. Es increíble. Literalmente, ¿eh? No, tráselo, oye. No está mal. No estoy haciendo absolutamente nada. Tú, tampoco. Bueno, perfecto. Ay. ¿Cómo que no, cabrón? ¿Soy Federico? Me lo... Federico algo, ¿ah? Federico. 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 Vamos arriba a cubrir piano, Pablo. Como unos titanes. ¿Qué es una fami? Con esta. Me ha pillado un guarden, tío. ¿Un guarden? Sí, sí, sí. Coge tu un case. Nos quedamos allí en piano y cerramos todo, tío. Coge tu un case. Ve a ver. Vamos aquí la de, yo qué sé. Le inventamos una estrategia nueva. Uh. Tiene una escopeta de Black Eyes, tío. Sí, sí. El único Black Eyes así nuevo que me salieron los Brawbacks. Más luego el de Blitz. Me salió eso, tío. Impresionante, Pablo. Cuéntaselo a alguien. Es que yo no soy como tú, tío. Tú tienes todas las skins, tío. Yo soy más humilde, tío. Muy bien. Tienes que humilde. Se han te ha dicho que 15.000 pavos o un coche. Fresco. Es que Pablo ya no es humilde, gente. Como ya Pablo ya ha apalado 100.000, ya está ahí, pobre güey. Ya no es humilde. Antes saludaba a la gente. Ahora es como, no, tío. Déjame ya, tío. Tienes cuatro gases, tío. Qué bueno, hombre. O sea, ¿quieres que abro vuestra ampilla? Abre, abre. Nos vamos a quedar ahí como un perro. Sí, en serio. Sí, sí. Pablo, 3-0 vamos. No digo nada. 3-0 vamos. Me da igual, bro. Mucho tienen que hacer en esta ronda para que 4-10 nos jaren ahí arriba. Con todo lo buenos que somos, te mentiras. Capa. Totalmente todo. Estoy irónico, ¿sabes? ¿Y lo vas a poner esto aquí? Nada, tremenda. Bárbara. ¿Vamos a poner esto aquí? Y se, muy buena. Vale, cierro espiral abajo, ¿vale? ¿Y qué podríamos hacer más? Pues no sé. ¿Queréis de que algún hace bien para algún lado? No, me voy a guardar algún castle, tío, porque es que no... ¿Puede para esto? ¿Qué ha pasado, bro? Han russeado, ¿eh? Sí, pero tenemos trampillas, es verdad. De hecho, voy a abrir la otra. Sí, han russeado. Sí, abro la otra porque han russeado. Está cerca de la puerta. No, acaban de abrir la trampilla de allí, del lobby. Vale. Pero donde hay de visa. ¿Pero qué hacen? No sé, tío. Bueno, pues no hay nadie aquí detrás. Acaba de golpearse. Escucha, escucha. Vamos a abrir allí, bro. No, que van a entrar a plantar, ¿y esta gente? Vale, pero aquí no puede entrar. Un tío muy tocado, ha tenido que irse. ¿Puedes verte aquí, tío? Ah, pero siempre la ZAMI. ¿Te has cargado la ZAMI? Ah, no, no, que no te hayan matado. Realmente que dámelo borracho, bro. Realmente, un medillo. Escucha. Van a... Uno muerto, ¿vale? A entrar aquel bridge, probablemente. Voy a entrar y no lo voy a matar, porque yo creo que va a pasar corriendo. Yo voy a fallar. Venga, pero tú y yo, eh. Tú con todo el mundo. Estoy con la trampilla de baño. Muerto, cero, me tengo defuser. Voy a hacer clara amarilla, tengo defuser. Vente, eh... Estoy con la trampilla. Veo trampilla. Pide que eso sea el pasillo largo. No, Pablo, la reforma está montando, tío. Sí, no, no. Es que quiero... Quiero que el tío no me pasa corriendo, me pille el defuser y se vaya. Vale, está en el pasillo largo. Has tirado tú. Saltado. Vale, me mató desde la puta furgoneta blanca. Me cago en mi puta madre cómo me expuse, tío. Ah, que se lo quitaba uno. Claro. 100 veces. El bridge, eh, a pillar el defuser. Se va a ir para furgoneta blanca. Sí, plantando en furgoneta blanca. Parte izquierda, diría. Exacto, lo tienes en el escalón. Eso es. Lo estás viendo de pie, míralo. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues GG, partida, crimen, partida perfecta, partida, exacta, milimétricamente. Medida, exacto, mecánicamente un mejillón, os digo. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Vamos a ver. Gracias.